la cámara, apagarla, y también si quieren cambiar el nombre, no quieren que su nombre salga en la grabación, pueden ir al menú y cambian su nombre. Si no, le mandan un mensaje a Isabel, que ella no puede asistir. Y también les pedimos, por favor, que pongan en silencio sus micrófonos, así no hay interferencias. Al final de la charla vamos a tener tiempo para hacerle todas las preguntas a Laura, y ¿qué más queda? Bueno, cualquier duda que tengan, no duden en consultarnos al final, o lo escriben en el chat, como para que después al final no se olviden de las preguntas. Voy a leer el reconocimiento de la tierra, como lo hacemos siempre, y vamos a empezar con el reconocimiento. La tierra en la que hoy nos reunimos es el territorio tradicional de los pueblos originarios Huron, Wendat, Loséneca, y más recientemente los misisagos del río Credit. El territorio fue objeto del acuerdo Dish with One Spoon de Wampoon Belt, un acuerdo entre la Confederación Iroquesa y los Ochoibli, y las naciones aliadas para compartir pacíficamente y cuidar los recursos alrededor de los grandes lagos. Hoy en día, el lugar de asentamiento y encuentro de Toronto sigue siendo el hogar de muchos pueblos indígenas de toda la isla Turtle. Estamos agradecidas, agradecidos y agradecidas de tener la oportunidad de trabajar en la comunidad en este territorio. Ahora le dejo el floor para Isabel. Gracias Mercedes. Hola a todos, como Mercedes dijo, yo soy Isabel Tobón y también soy trabajadora comunitaria con el Scarborough Center for Healthy Communities. Sabemos que es muy importante estar informados de los servicios de salud, las clínicas de vacunación, también cómo conseguir un médico de familia y demás recursos que existen en nuestra comunidad. Durante 42 años, el Scarborough Center for Healthy Communities ha sido una organización dedicada a apoyar la salud de la comunidad de Scarborough. Hemos estado con ustedes a lo largo de la pandemia, proporcionando acceso a la información relacionada con el COVID, acceso a kits de protección, pruebas de antígenos rápidos, clínicas masivas, pero nuestro centro también ofrece diferentes servicios y estamos muy agradecidas de poderles brindar apoyo a la comunidad latín. Hoy vamos a compartir con ustedes una charla informativa sobre cómo navegar el sistema de salud en Ontario durante el embarazo. Esperamos que después de esta decepción salgan con el conocimiento necesario de que paso a seguir después de que nos enteramos que esperamos un bebé. Hoy nos complace presentar a Laura Solís, quien trabaja en el Hospital San Michael's, la clínica de Riverdale Community Midwives y el Toronto Birth Center. Sin más preámbulos, ayúdenme a dar la bienvenida a Laura Solís. Laura, cuando esté lista, por favor, tome la palabra. Estás en silencio. Caramba, es el error del principiante, qué mal, parezco primer. Gracias por la introducción, Isabel, gracias Mercedes y gracias por la invitación y por organizar esta charla. Espero que les sirva. mi objetivo es darles un montón de información y dejar un espacio para preguntas y eso. Tiendo a hablar muy rápido. Entonces voy a tratar de tomarme como mis pausas, pero si dicen, oiga, bájale un poquito la velocidad, pues ahí solo me levantan la manito o algo. Soy, me voy a dar una pequeña introducción. Soy mamá de dos, un chico de doce y una nena de once. Soy mexicana. Soy una partera registrada en Ontario, graduada de la Toronto Metropolitan University, con honores. Trabajo, como mencionaron, en el Riverdale Community Midwives, que es una clínica de parteras acá en el centro de Toronto y trabajo. El 90% de la gente con la que trabajo es gente de habla hispana y esa fue pues la razón por la que entré a estudiar esta carrera y a lo que me empuja a ejercer todos los días es trabajar con mi comunidad, que es lo que más me hace feliz. Entonces voy a compartirles mi pantalla y voy a hacer la presentación. Déjenme ver. Ok. Mercedes, lo practicamos también y ahora no sé dónde quedó. Bueno, estoy bajando. Perfecto. Entonces, primero déjenme lo comparto y luego platicamos. ¿Sí se ve? Sí. Entonces, voy a platicar un poquito entonces de qué pasa cuando nos embarazamos, estamos en Ontario y ahora qué, ¿no? Hay mucha gente que lo planea, pero hay mucha gente también que no planea los embarazos y se ve en ese momento en el que dicen no sé para dónde. Entonces, vamos a platicar un poquito. Mira, Isabel, no funciona mi cosa. Ok. Entonces, lo que voy a tratar de hacer ahora. Isabel, ¿puedes tú apagar el share o no? Eh, ¿que no lo compartas? Ajá, es que no me está funcionando la navegación. ¿O quieres que lo comparta yo? Sí, mejor. Sí, claro. Cuando lo probamos funcionó, pero ahora no sé para qué no funciona. ¿Te permite dejar de compartir? Ahí. Listo, ahora lo empiezo a compartir yo. Gracias. Entonces, igual, les comentaba ahí que los objetivos al principio va a ser platicar un poquito como de las opciones. Muchas gracias a la próxima. Siguiente. Entonces, los proveedores de salud, ¿cuáles son sus diferencias y similitudes? Las visitas durante el embarazo, ¿cuáles son? ¿Cuántas son? ¿Cuáles son los exámenes de rutina que se ofrecen? ¿Qué es una partera o midwife? Me refiero, utilizo la palabra partera porque esa es la que se usa en mi país, pero hay países en los que se usa matrona, obstetra, acá es la palabra midwife, entonces las uso cualquiera de las dos durante la presentación. Y vamos a platicar un poquito sobre qué es eso, qué pasa cuando no tengo un estatus en Ontario y estoy embarazada, después de que nace, qué hay que hacer, y dejamos espacio al final para una sesión de preguntas y respuestas. La siguiente, gracias. Entonces, tenemos, si quieres quitarle primero la tablita para no distraer un poco, dale solo un clic para arriba, gracias. Entonces, hay tres proveedores de salud primaria que ofrecen los cuidados para el embarazo y el parto, un médico de familia, al que tenga médico de familia, las parteras y los ginecops detrás. La gente que tiene médico de familia, hay que preguntarle al médico de familia si es que atienden embarazos, partos, esas cosas, porque no todos lo hacen. Y si quieren ir con una partera, no necesitan una referencia de un médico. Si quieren ir con un ginecops detrás, la mayoría de las veces se necesita una referencia de el médico de familia. Entonces, si el médico de familia no atiende embarazos, si eso lo mandan a una referencia a un ginecólogo. Entonces, las diferencias y similitudes. Ahora sí, Isa, gracias por la... Venga la tabla. Hice una pequeña tablita solo como para hablar en general de las diferencias y similitudes. Vamos a tocar en todas estas durante la presentación, pero en general, básicamente es esto. Las visitas prenatales, todos tenemos las mismas visitas prenatales de rutina. Utilizamos los mismos documentos en la provincia. Se ofrecen los mismos exámenes ultrasonidos. Algunos países le llaman ecografías. Los mismos chequeos clínicos, se checa la presión arterial, se escucha el bebé, se mide la barriguita. Todos recetamos medicamentos, solo que las parteras, solo recetamos medicamentos que son específicos del embarazo. Entonces, si hay alguna cuestión de, no sé, respiratoria, los oídos, circulación, cualquier cosa, solo cuestiones del embarazo. La disponibilidad de 24 horas al día, 7 días a la semana. Igual, en médico de familia, cada médico de familia y cada clínica de los médicos trabajan distinto. Entonces, no sé si es que unos sí tienen y otros no tienen, pero sé que nosotros, las parteras, si tenemos ese servicio de la disponibilidad, 24 horas al día, 7 días a la semana, del momento en que la gente entra a los cuidados con nosotros, hasta las 6 semanas posparto, que es cuando terminan los cuidados con nosotros. Es un número que se les da y se les dan instrucciones de cómo llamar, si hay alguna emergencia o alguna cosa. Y los ginecólogos, pues más es como ya sea esperar a la próxima cita o ir directamente al hospital. Si hay alguna complicación, si hay alguna duda, algo que no saben si ir al hospital o no, pues hay que ir porque no tienen como mucho a quien preguntarle, entonces se presenta uno al hospital. La continuidad de los cuidados, igual, en médico de familia, pues depende si trabaja solo, si trabaja en un equipo, es que cuánta gente se conoce. Los ginecólogos también trabajan como con un equipo de gente, estudiantes, entonces uno puede conocer, pues no sé, entre 8, 10, 12 personas en el transcurso del embarazo, si cada que va uno, pues puede ver a gente distinta. Con las parteras tiene uno un equipo de trabajo bien como específico, entonces o ven a una sola persona o las parteras a veces trabajan en equipos de dos o tres, entonces son esas dos o tres que ven durante el embarazo y una de esas tres va a estar en el parto y una de esas tres va a estar haciendo el seguimiento en el posparto. Entonces esa continuidad de cuidados que permite que la gente pues tenga una relación un poquito más profunda con uno, que lo conozcan, que no tenga uno como que presentarse cada vez, si esto es lo que quiero, esto es lo que me pasa, etcétera. Entonces ese es como uno de los pilares importantes de la partería, al menos acá en Ontario. En cuestiones de opciones del lugar de nacimiento, las parteras son las únicas que ofrecen opciones de dónde, igual vamos a hablar un poquito más de eso adelante. Y en cuanto a cirugías y partos asistidos, es decir, partos que necesitan ventosas o forceps, solamente los ginecólogos detrás hacen eso, ¿no? Las visitas posparto, cuando el bebé nace, el ginecólogo, nos vemos en seis semanas y es más bien el seguimiento que se tiene que hacer con el bebé, ya sea con el médico de familia o con un pediatra. Y con el médico de familia, si tienen esas visitas en posparto, pero hay que ir a su consultorio a hacer todas esas visitas. Las parteras hacemos visitas en casa, al menos por la primera semana, se ayuda con la lactancia y demás, y después se hacen ya visitas en la clínica de nosotros cada dos semanas a la semana 2, 4, 6 y más si es necesario. La próxima, gracias Isabel. Entonces, este es el calendario de visitas de rutina. La frecuencia de las citas es así, cada cuatro semanas hasta que se cumplen 28 semanas, cada dos semanas, entre las 28 y las 36 semanas, y cada semana de la 37 a la 42. Este es el de rutina. Si hay que necesidad de hacer más visitas, pues se hacen más visitas. Pero en general, todos los proveedores de salud seguimos este mismo horario. La próxima, gracias. Estos son los estudios de rutina. Igual que se ofrecen, todos ofrecemos las mismas cuestiones. En cuestión de ultrasonidos, ecografías de rutina se hacen después de las 7, 8 semanas para tener un estimado de fecha probable de parto. Cada ultrasonido que se hace nos va a dar una fecha probable porque la tienen que calcular, pero la más certera es la que se hace en este ultrasonido primero, y ese es con el que se va uno para ir ofreciendo las diferentes cosas, depende en cuántas semanas tenga de embarazo. El siguiente es un estudio de genética que se llama EFTS o EFTS, que es el primer trimestre para detectar la probabilidad de tener un bebé con síndrome de Down y defectos de tubo neural. Este es un ultrasonido y un examen de sangre que se hace en el mismo día y nos da como probabilidades de tener, como les comentaba, un bebé con síndrome de Down o alguna cuestión con el tubo neural. Y si por alguna razón sale como que hay más probabilidades, entonces lo siguiente que se ofrece es un examen de sangre que se llama NIPT o NIPS, depende de la compañía que lo ofrezca, y es un examen de sangre que tiene como el mismo objetivo, es un poco más preciso, no es diagnóstico todavía, pero es mucho más preciso. Y si no tiene costo, si es que es seguido de un EFTS positivo o la gente a veces decide tomarlo y hacerlo temprano y entonces ese sí hay que pagar por ese. Y bueno, en general, el último estudio de rutina o ultrasonido de rutina que se ofrece es el de anatomía, que es entre las 18 y las 22 semanas, y ese es el ultrasonido donde le ven todo al bebé. El cerebro, el corazón, los pulmones, las manos, los pies, el sexo, todas esas cosas ahí, ¿ok? Si todo está bien, ese es el último ultrasonido que se ofrece. Ayer por la mañana participé de una conferencia de obstetras y radiólogos y el mensaje sigue siendo el mismo, no ofrecer más de lo necesario. La idea es hacer el uso, como se dice, apropiado de la tecnología. Entonces, eso a veces le cuesta también trabajo a la gente porque en nuestros países si tenemos acceso a servicios privados es como visita ultrasonido, visita ultrasonido, visita ultrasonido. Y acá así no es la cosa, ¿no? Entonces cuesta un poquito como ajustarse como a esos cambios. Entonces, obviamente, si hay algo clínico, si hay algo que sucede que queramos que si el bebé no esté creciendo bien, que si detectamos alguna cuestión o algo, pues se hace más seguimiento. Si pasas de tu fecha probable de parto y quieres más monitoreo, pues se ofrece ese monitoreo. Pero en general, estos son los de rutina, ¿ok? En cuestión de otra cosa que no sea ultrasonido, son exámenes de sangre que se hacen para checar el tipo de sangre, cómo está uno de la hemoglobina para ver si hay anemia o alguna cosa, exámenes de salud pública, ya exámenes de orina para ver si hay alguna infección que haya que tratar porque muchas veces no nos dan síntomas, pero tienen efectos en el embarazo. El examen de la glucosa para ver la probabilidad de tener diabetes gestacional. Y ya al final del embarazo, un cultivo vaginal anal para buscar una bacteria que se llama streptococo del grupo B. Y en el tercer trimestre también a veces se ofrece otro examen de sangre para ver si hay alguna anemia que haya que tratar con algún suplemento de hierro. La siguiente, gracias Isabel. Ok, entonces me voy a enfocar en las próximas diapositivas en que es una partera, sobre todo porque es una opción que no todo mundo conoce. Yo siempre digo que es como el secreto mejor guardado, pero la gente que venimos como de países como el mío, en donde eso pues no es muy común, uno dice, no, pues ni modo, pues me tocó con una partera, ¿no? Así como si fuera uno menos. Pero en países, por ejemplo, en Europa, en Francia, el 99% de los embarazos son con parteras, no ven a un médico, un obstetra, menos que sea necesario. Entonces cuando viene alguien de Europa a Canadá, dicen, bueno, ¿y por qué hay tan poquitas? ¿Y por qué ya me tardé un poquito y ya no consigo a nadie? Canadá está como en ese intermedio, ¿no? En el que somos parte del sistema, estamos reconocidas y demás, pero no es como si toda la gente que está embarazada viene con nosotros. Igual voy a hablar un poquito más adelante, pues de números y esas cosas. Venga, Isabel, dale. Entonces, somos proveedores de salud primaria. No necesitamos una referencia médica. Bueno, he venido directo con nosotros. Esta es parte de los servicios que se ofrecen con el OJIP. Y si no tienes OJIP, entonces estamos financiados igual por el Ministerio de Salud de Ontario. Somos expertas en embarazos y partos de bajo riesgo. Hacemos cuidados durante el embarazo, el parto y las seis semanas posparto de la embaraza de su bebé. Ayudamos con la lactancia, etcétera. Y como les platicaba, tenemos un enfoque holístico que quiere decir que nos tomamos más tiempo con ustedes, ¿no? Nos tomamos más tiempo, platicamos cómo te sientes y vemos como el embarazo más que solo cuestiones clínicas, ¿no? Como tener también la consideración de que es algo que nos está afectando, pues, emocionalmente, etcétera. La única que ofrece opciones de lugar para el parto. Y no sé si tenía otra cosa por ahí, Isabel. Creo que ya. Ok, véngalas. Dígame. La de decisiones informadas. No sé si la mencionaste. Ah, las decisiones informadas, claro. El trabajo de la partera, y esto es algo que a mí me tomó mucho tiempo. Y mucho tiempo, así, 10 años, este, darme cuenta de cómo es distinto el sistema de salud acá, ¿no? Cuando yo llegué a este país y yo me embaracé igual, yo no sabía nada. ¿Y qué es eso de midwife? Porque, pues, esa palabra no me sonaba a nada, ¿no? Y cuando me embaracé y fui con ellas y me decían, bueno, pues, mira, esto es lo que se ofrece en este momento del embarazo, pues, lo quieres hacer. Y yo decía, pues, ¿cómo que si lo quiero hacer? Pues, si lo que fue a la escuela fue usted. Usted, dígame si lo hago o no lo hago, ¿no? O sea, pero acá la cosa no es así. Acá uno tiene que ser responsable de su propia salud. Acá uno es el que tiene que pedir las cosas así. Esto es lo que quiero, esto es lo que no quiero. Entonces, las parteras, otro de los pilares importantes, pues, es eso. Es que la gente tome decisiones informadas. Eso quiere decir que mi trabajo es, pues, darle toda la información a la gente y que la gente, entonces, decide qué es lo que es mejor o les funciona mejor para su caso específico, ¿no? Gracias. Siguiente. Ok. Entonces, estas son estadísticas que son las más recientes que sacó la Asociación de Parteras de Ontario del 2020 al 2021. Y nos da una idea. Yo soy una persona muy visual. Entonces, me gusta como las infografías porque nos da como un poquito más de idea de qué es lo que, de poder leer los números de una manera en la que los entendamos un poquito mejor. Entonces, el, ¿qué fue? El 82% de las personas que, ah, ok, iba a empezar por la de hasta abajo. Hasta abajo en el amarillo dice que las parteras atendieron al 20% de los partos que sucedieron en Ontario, que son, en promedio de esos años, 26,451 partos. Entonces, de todos esos partos, que es el 20% de todos los partos que suceden en la provincia, el 82% son partos que se dieron en el hospital, 14% en casa y dos en el centro de partos. Y acordarse que el centro de partos, el Bird Center, solamente hay dos en Ontario, uno en Ottawa y uno así en el downtown, en el centro de Toronto. Entonces, pues, muchas veces es por geografía que la gente no tiene acceso a ellos, ¿no? Y la idea, pues, idealmente sería que hubiera más, pero, bueno, ese es tema de otra plática. ¿Qué más? La gente que planea partos en casa es el 7% cuando es su primer bebé y el 20% cuando es su segundo bebé. Las investigaciones específicas de Ontario, es decir, no el Google y lo que dice que si es seguro el parto en casa, si no, porque eso arroja mucha información de Estados Unidos donde el sistema de partería es bien distinto allá, cada estado es una cosa distinta. Acá las investigaciones específicas de Ontario muestran que un parto atendido por parteras en un hospital y fuera del hospital tienen los mismos resultados, excepto que cuando están en el hospital hay más intervenciones. Entonces, si la gente tiene embarazos de bajo riesgo, es muy seguro planear un parto fuera del hospital, ¿no? Cuando la gente está con parteras, el 79% de los partos son partos vaginales, 6% de esos partos vaginales son partos que son asistidos con ventosas o forceps y el 21% son por cesárea, tomando en cuenta que el promedio provincial es de 32%, ¿ok? Solamente el 7% tienen episiotomías y recordar también que las episiotomías acá no se hacen de rutina, ya igual en nuestros países se siguen haciendo episiotomías de rutina, es súper triste, pero es verdad, no se hacen a menos que sean necesarias, ¿no? Entonces, con parteras solo se hace el 7% de todos esos partos. De alivios del dolor y la opción de la gente, 44% de la gente que está con parteras tiene epidurales, entonces eso también resuelve como muchas de las dudas y voy a hablar un poquito más adelante también de eso, de, bueno, pero es que si estoy con una partera lo tengo que tener en casa y ahí con un baldecito de agua caliente, no, ¿ok? 44% de la gente tiene un epidural y en el posparto el 74% de los bebés que están con las parteras están dando lactancia exclusiva a las 6 semanas, que es cuando terminan los cuidados con nosotros. El promedio de la provincia no lo sé, pero es muy, muy bajo, ¿no? Y eso solo te habla de, pues, los beneficios que tiene, pues, tener a alguien ahí junto, ¿no? Que te ayude, sobre todo cuando estás, pues, que no tienes a la mamá, a la abuelita, a la tía, a nadie contigo. Bueno, pues, la verdad, sí hace mucha diferencia que alguien venga a casa y que te ayude, que no tengas que salir de casa para tener esos cuidados, ¿no? Siguiente, gracias, Isabel. Ok, ¿quién puede tener los cuidados con una partera? Bueno, en general se dice eso, que personas sanas con embarazos sanos, échamelas todas, Isabel. Gracias. Las parteras somos expertas en embarazos y partos de bajo riesgo. ¿Eso quiere, qué quiere decir? Que sabemos identificar cuando vienen las complicaciones, ¿ok? Afortunadamente, y es lo que le digo a muchos de mis clientes, es, mira, los partos no son como la tele, ¿no? O sea, así nos han enseñado, que es así como se rompe la fuente, todo mundo grita, hay una emergencia, hay bendito al cirujano, y uf, y todo sale bien, ¿no? Y así no es, así no es porque si todo fueran complicaciones, este, la verdad no disfrutaría yo mi trabajo. Cuando los embarazos son de bajo riesgo, pues los partos, la gran mayoría, pues son normales, ¿no? No hay como mucha complicación y cuando empiezan a haber complicaciones, dan como, les llamamos banderas rosadas, ¿no? O sea, no es así como al rojo. Entonces, cuando hay banderas rosadas, pues es cuando actuamos, mira, ¿sabes qué pasó esto? Vamos a hacer esto otra cosa, ¿no? ¿Sabes qué? Mira, esto pasó así, esto es el siguiente paso. Entonces, muy pocas cosas en esto son así de rápido y emergencia y corre, pasa, ¿no? Y para eso nos estamos entrenando y recertificando y recertificando un montón de veces, ¿ok? ¿Qué es lo que llevamos con nosotros o cómo es que un parto en casa es seguro? Pues eso, porque llevamos un hospital de nivel uno con nosotros a todo momento. Entonces, los hospitales que son los hospitales básicos se llaman de nivel uno y va subiendo, por ejemplo, si tienen un quirófano, si tienen una sala de terapia intensiva de neonatos, ahí va subiendo, ¿no? Lo que traemos nosotros es un hospital de nivel uno. Entonces, cuando la gente tiene un parto en casa, pues ponemos nuestro hospital en su casa, ¿no? Y esa es como una foto que ilustra un poquito de las cosas que llevamos, pero eso es lo que lo hace muy seguro. Y las certificaciones que tenemos que hacer todo el tiempo son emergencias obstétricas, resucitación de neonatos, CPR, esas cosas. Y eso es constante, constante, constante. Entonces, la verdad es otra cosa. Tener un parto en casa, ¿cómo sabes? Isabel, ¿sabes el nombre de decir bias? No sé cómo decir bias, pero es como estoy como bien influenciada porque, pues, lo he visto, ¿no? Y sé que los partos en casa son súper lindos cuando todas las condiciones se dan y cuando se siente uno también seguro en su propio lugar, ¿no? Entonces, ok, ¿qué más? Certificaciones y la colaboración con los otros proveedores de salud. Entonces, la cosa que hace, hay varias cosas que hacen un parto en casa seguro, pero una de las cosas que hace un parto fuera del hospital seguro es que estamos integrados en el sistema. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo trabajo en el hospital, que soy staff del hospital, y que si yo llamo y le digo, mire, esas emergencias de televisión que todo mundo siempre se preocupa por esas, es la que voy a usar de ejemplo, que urge hacer una cesárea ahorita, ¿no? Entonces, yo les llamo y yo, me esperan y está todo listo. O sea, no me preguntan a nadie, pues, ¿qué estás haciendo? Pues, ¿por qué los traes? Y, pues, ¿tú quién eres? No, o sea, ellos dicen, ¿qué necesitas? Esto, ok, ahí está. Cuando yo entro por la puerta, todo está listo. Hablo con el obstetra, el obstetra toma las riendas y listo, ¿ok? Entonces, igual, si hay alguna cuestión en el embarazo, en el parto, en el posparto, pues, se consulta con la gente con la que se trabaja, en cualquier ámbito y listo, ¿no? Eso es lo que lo hace, pues, tan seguro. Siguiente, gracias. Ok. Mucha gente pregunta, entonces, ¿y cómo consigo una partera? De las cosas más importantes es aplicar súper pronto, es súper pronto porque no hay muchas, no somos muchas y se llenan los espacios bien rápido. Entonces, la verdad es que sí son servicios que son bien solicitados y, pero, pues, no, no, no somos muchas. Entonces, hay que, y mi mamá no me dejará mentir, yo así, haces pipí en el palito y dices, estoy embarazada y antes de llamarle a tu amiga, a tu mamá, a nadie, llamas a conseguir una partera porque si no, después cuesta más trabajo. Yo generalmente trato de dejar espacios para cuando la gente viene tarde y eso, pero, pues, si es uno por aquí, por allá, pues, ya, ¿no? Entonces, es importante hacerlo lo más pronto posible. En general, se trabaja por zonas geográficas, entonces, pues, hay que buscar cuál es la clínica que le queda a una más cerca. En la página de la Asociación de Parteras de Ontario hay una liga que dice Find a Mythwife y tiene unos filtros que puede uno poner ahí, quiero a alguien que hable español. Y hay algunas que, hay muy poquitas que hablamos español como primer idioma, pero hay varias que hablan como segundo idioma y si no, todo el mundo tiene que tener un sistema en el que tiene servicios de interpretación y de traducción. Entonces, eso está disponible, solo hay que pedirlo y exigirlo porque todo el mundo debe de tener uno, ¿ok? Cada clínica trabaja independientemente. ¿Eso qué quiere decir? Que no es como si aplique a una y, pues, ya, no, es que uno aplica a las tres, cuatro, cinco que le quedan a la redonda. Y uno, entonces, ya dices, ah, mira, ya me contestaron de una, pues, ya, ahí con esa te quedas, ¿no? Lo otro es no confiar en que la lista de espera va a avanzar. Entonces, si uno dice, no, pues, mira, me pusieron en lista de espera y ya pasó un mes, pues, las probabilidades de que lo acepten a uno son muy bajitas. No puede uno sentarse y es como parte de lo que les decía del sistema acá. Uno tiene que agarrar las riendas de su propio salud. Y ahí no, ¿dónde? Y ahí no, ¿dónde? Y a buscarle y a buscarle porque no podemos sentarnos solo a esperar, ¿no? Entonces, pues, si ya pasó una o dos semanas después de que aplicaron, llamar, mire, ya apliqué, este, ¿será que tendrá espacio para mí o no? Ok, y a la siguiente y hablar y otra vez, ¿ok? Cada clínica trabaja en un hospital distinto y específico. Entonces, yo trabajo en el hospital de St. Michael's, no puedo trabajar en otro hospital. Si mi clienta por alguna razón fue a otro hospital, yo no puedo entrar ahí como staff porque yo no soy, no trabajo ahí, pues, ¿no? Entonces, pues, hay gente que dice, no, pues, a ver, ¿qué hospital quiero? ¿Qué clínica queda? Y así, ¿ok? No todas tienen acceso al centro de parto. De nuevo, es solo, pues, por cuestiones geográficas, ¿no? La siguiente, gracias, Isa. Ok, igual, otra pregunta muy clásica que tengo es así de, bueno, ¿y solo tienen partos en casa? Porque yo no quiero tener un parto en casa. No, las parteras para poder ejercer tenemos que poder ofrecer las opciones, ¿ok? No hay parteras que solo hacen partos en casa, no hay parteras que solo hacen partos en el hospital. Tenemos que ofrecerlas todas como opción, ¿ok? Y si el centro de partos o el Toronto Perth Center está en la zona, pues, es también una gran opción, ¿ok? Ese es un lugar que de veras es súper bueno, es súper bueno. Pueden entrar a su página, dan tours en línea, tours en persona, pueden darse una guía ahí de cosas y la cantidad de recursos que tienen ahí. No hay hospital que lo iguale, tiene un montón de cosas. Es específico para gente que está con parteras, nadie más puede entrar ahí, pero ahí no hay epidural ni nada de esas cosas porque eso es de anestesiólogos y médicos que ponen como así ya más cosas más específicas, ¿no? Pero las parteras estamos entrenadas para monitorear epidurales, inducciones con oxitocina. Entonces, si la gente quiere o requiere un epidural, pues, ahí estamos. Igual, el anestesiólogo hace todo y nosotros estamos monitoreando. Si necesitan una inducción o un aumento del parto con oxitocina, igual, así nosotros lo monitoreamos eso. Hay gente que dice, bueno, ¿y no va a estar el doctor cuando nazca el bebé? No, pues, a menos que yo lo necesite, pero si no lo necesito, ¿por qué lo quiero, no? Si lo necesito, pues, aprieta el botón, pero si no, pues, no es necesario, pues, ¿no? O sea, para eso estamos entrenados, pues. Ese es mi, como dirían en México, esa es mi chamba. Venga, la otra, gracias. Ok, y esta también es una pregunta bien común, pero es que yo no tengo OJIP, yo no tengo seguro médico, ¿qué hago? Ok, entonces, los servicios de parteras no tienen costo si la persona vive en Ontario, no importa su estatus migratorio. La gente no debería de estarle preguntando a uno cuál es el estatus migratorio, cuándo llegaste, cuándo te vas, cómo llegas, nada. Eso, esto es cuestiones de salud. Entonces, uno aplica, y aplicas, y cuando te ven, entonces le dices, mira, yo vivo en Ontario. No, pero, pues, es que, ¿cuál es tu estación? Aquí vivo, aquí vivo, y aquí voy a vivir los próximos cinco años. Este, no, no, ahora sí que no se dejen intimidar por esas cosas. Es muy distinto si la gente viene y viene solo a tener a su bebé, y eso es lo que el gobierno no quiere, ¿no? O sea, eso es lo que dicen, mira, eso se llama birth tourism, ¿no? Como el turismo del parto en el que viene la gente, tiene su bebé y luego se regresa así, luego, luego, ¿no? Dos semanas después ya va de vuelta. Ahí sí no, ahí no están cubiertos los servicios con nosotros ni nada. Nosotros solo, si la gente no tiene estatus, es a gente que vive en Ontario, ¿ok? Entonces, mientras se vive en Ontario, no hay que pagar por los servicios, no se pagan por los exámenes de sangre, orino, ultrasonidos, no se paga por el Toronto Birth Center. Si eligen tener el parto del hospital o por alguna razón hay que ir, el costo, pues, depende, ¿no? Todos los hospitales, la verdad, desgraciadamente, cobran lo que quieren y es muy variado el costo. Entre cinco, nueve mil dólares el parto vaginal sin complicaciones, puede ir ahí si le va a uno sumando la epidural, si fue cesárea, si hay que quedarse tres días, son números ridículos, la verdad. Ahí abajo puse una liguita que igual luego la podemos copiar y pegar en los comentarios si quieren y solo es como una información sobre las parteras cubriendo seguros para la gente que no tiene, las parteras cubriendo servicios para la gente que no tiene seguro. ¿Ok? La siguiente, gracias, Isa. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Ya me tardé? Ya casi acabo. Ok. ¿Y mi bebé le van a dar OHIP o no le van a dar OHIP? Ay, este es otro pleito que también soy parte de otra organización que peleamos por eso. Sí, absolutamente sí, deberían de dárselos. Sí, yo sé que después del parto la gente está pues cansada, agotada, quiere ir a casa y no quiere pelear, pero ustedes pueden exigir que se los den. Igual, hay hospitales que les encanta hacerle a uno la vida imposible. Hay muchísimos que no tienen problema porque no deberían tener problema. Todos los bebés que nacen en Canadá tienen derecho a tener un OHIP si es que cumplen con estos tres requisitos. Número uno, nacieron en Ontario. Número dos, van a vivir aquí por al menos cinco meses. Y número tres, Ontario es el lugar donde uno de los padres está viviendo. Bueno, no importa el estatus, eso no importa, no debería de importar. Hay hospitales que dicen, no, pero a ver, si al menos uno de los papás que sea residente, no uno que sea canadiense. No, pues entonces van a tener que ir al servicio de Ontario y ahí ya se complica igual la cosa porque nada más es a puro trámite. Entonces, hay este lugar que se llama Health Network for Uninsured Clients que ahí arriba dice y tienen como información al respecto que no les nieguen la tarjeta de salud a sus bebés si es que están pensando quedarse aquí a vivir en Ontario por al menos cinco meses. Están viviendo aquí, su bebé nació en Ontario, tiene derecho a tener una tarjeta de salud. Ok. Me quedan como dos nada más. Ok. Ya nació el bebé. ¿Y ahora qué cosa? Ok. Hay algo que se llama cinco en uno y eso es información que les dan en donde sea, si nació en casa, si nació en el birth center, en el hospital. Les dan como un paquetito de documentos donde ustedes pueden hacer el registro de bebé, pagar por el acta de nacimiento, esas cosas. Eso hay que hacerlo en los primeros 30 días. No hay que llevar a su bebé a ningún lado. Todo se hace en línea. Este... El acta de nacimiento, si van a pedir un acta de nacimiento, pidan la que tiene el nombre de los dos padres porque con ese es con la que pueden sacar un pasaporte. Ok. ¿Qué más? Hay que aplicar para hacer un examen de oído. Se hace una cita y se hace en las primeras tres, cuatro, cinco semanas. Ok. Y las vacunas para los bebés se ofrecen a partir de la semana ocho. Ok. Entonces, a la semana ocho es cuando tienen que haber, idealmente conseguido a alguien que les haga el seguimiento, de su bebé. Y si no, pues es igual estar investigando. Si en el centro comunitario, si en un walking, si en un walking pediátrico, donde que les vayan poniendo las vacunas a sus bebés. Ok. Creo que ya acabé, ¿no? ¿Y sabe qué es la próxima? ¿Qué dice la que sí? Ya. ¡Uf! Mira, perfecto tiempo para las preguntas. Sí, rapidísimo. ¿Dijiste cuarenta minutos? Sí, bárbaro. Sí, sí. ¡Guau! 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 ¡Cuánta información! Bueno, yo ya pasé la etapa de tener un bebé acá, pero un montón de cosas que no tenía ni idea de cómo son. Así que me desburré un poco. Es bueno siempre aprender, porque, bueno, trabajando con nuestra comunidad siempre van a surgir todo este tipo de dudas, y qué bueno, ¿no? Poder informarlos. Claro. La verdad que las slides, excelente, porque, bueno, así como vos sos gráfica, yo creo que también mucha gente al ver le queda más grabado, y bueno, después vamos a compartir toda la información importante que vos mencionaste, y si alguno lo quiere tener, nos puede consultar a Isabel o a mí, y se los mandamos. Vale. ¿Alguien para organizarnos con el tema de las preguntas pueden escribir en el chat, o si no, pueden levantar la mano, y nosotros les vamos a ir diciendo cuándo es el momentito para hacer la pregunta. Sí, en la parte inferior de la pantalla, si están desde un computador, hay un símbolo que dice reactions, y ahí pueden levantar la mano. A mí me llegaron algunas preguntas al chat, gracias Laura por la conferencia, estuvo muy interesante. Una de nuestras participantes nos pregunta, al inicio mencionaste los exámenes que se les deben hacer a las embarazadas, los exámenes de rutina. Una de nuestras participantes nos pregunta a qué lugares pueden asistir para hacerse estos exámenes cuando ya tienen la orden. Por ejemplo, esta participante nos dice, ¿en dónde me puedo hacer, por ejemplo, un cultivo vaginal cuando ya tengo la orden por parte de las parteras? Buenas preguntas. Idealmente, lo que te quede más cerca, porque transportarse en el invierno le cuesta uno más. deben de darles, ya sea, si es de laboratorio, puede ser un Life Labs, un DynaCare, una cosa de esas, todos esos aceptan todas esas órdenes. Y de ultrasonidos, depende porque no todos los lugares de ultrasonidos hacen ultrasonidos obstétricos, ginecológicos, esas cosas. Entonces, hay que buscar generalmente cuando le dan a uno una orden de ultrasonido, en la parte de atrás viene una lista de todos los lugares donde los hacen. y si no, siempre es bueno igual chequear como cual queda cerquita de uno y llamar, oiga, hace ultrasonidos si estoy embarazada o no. Y necesito una cita o no. Y solo ir así. Hay lugares en los que se hacen en esos walking clinics como por me va llegando, ahí va uno temprano ese día y ese día se lo pueden hacer ahí mismo. Entonces, varía mucho por la zona. Habría que ver cuáles son los que quedan cerca, ¿no? Pero en general, siento que los laboratorios pues en los más conocidos es como el Life Labs, el Dynacare, esas cosas. Algunos necesitan cita, otros no. Es como de ir y preguntar. Perfecto. Voy a leer otra de las preguntas del chat y le doy la palabra a Sandra. Dice, ¿a qué se considera embarazo de alto riesgo para que se derive a un obstetra y si tiene algún costo? Claro. Embarazos de alto riesgo es decir, gente que no aceptamos con los servicios de parteras, es gente que tiene problemas del corazón, gente que tiene diabetes antes del embarazo, cuestiones como, por ejemplo, tengo gente que me ha venido que tenían cuestiones de epilepsia, cosas así, problemas de los pulmones o de los riñones, cosas así que son presión alta, por ejemplo, si alguien tiene su hipertenso, pues tampoco, ¿no? Entonces, se hace como la primera cita que se hace al teléfono con la gente, pues vas como haciendo preguntas clave y si no hay ninguna de esas, entonces, pues es considerar alguien que es en general sano y si en el embarazo se necesita como alguna referencia, por ejemplo, si en el embarazo se desarrolla una diabetes gestacional que necesita insulina, entonces, ese se transfieren los cuidados al ginecólogo, pues con los que trabajes, en mi caso, pues con los que están en el St. Michael's Hospital y no debería de tener ningún costo si es que tienes la tarjeta de salud, si no tienes una tarjeta de salud, pues depende de los arreglos que tenga la clínica de parteras con ese hospital específico. Ok, muchas gracias. Le voy a dar la palabra en este momento a Sandra y luego continuamos con las del chat. Sandra, qué gusto verte, estás en mute, entonces no te escucho, pero... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Laura? Muchísimas gracias por toda esta información, qué importante, qué útil. Bueno, yo tengo una pregunta como Dula porque me llegan muchas mamás con estas preguntas en cuanto a cómo encuentro una partera. Creo que esa pregunta que tú la respondiste tan claramente también tiene algunos desafíos todavía en el medio y uno de ellos es el tema de la barrera del idioma. Muy pocas clínicas tienen las solicitudes en español. Yo trabajo para una clínica y peleé hasta último momento para que pudiéramos ponerla en español la solicitud para ayudar a las mamás con eso. Pero esa es como una barrera, ¿no? Y la otra quiero que te refieras un poco al tema cultural, ¿no? Me encuentro muchas veces con la barrera, ¿verdad?, de tener una información muy poco clara del trabajo de las parteras, de la formación profesional de las parteras aquí en Canadá y la instrucción como que traen de sus propias familias incluso cuando cuentan que están embarazados y cuentan que van a tener parteras, la familia se escandaliza, ¿no? Y entonces hay una barrera cultural para la comunidad latino-hispana que es muy grande. Entonces quiero saber un poco tu opinión cuál sería el mejor camino para trabajar este tema de la barrera cultural, ¿verdad?, y los prejuicios que existen respecto al trabajo de la partería aquí en Ontario y en Toronto, porque creo que somos una comunidad dentro de todo que está concentrada aquí en esta ciudad están una gran cantidad de mexicanos, colombianos, personas que vienen con esa idea, no, no, yo tengo que tener al bebé en el hospital, tengo que tener un médico, ¿cómo voy a tener una partera? Sí, 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 grandes preguntas, gracias, Sandra. Mira, apenas tiene, no te miento, un mes que pude hacer que en mi clínica pusieran una paginita que fuera en español, un intake o como una forma para que la gente llene que sea en español. De verdad, siento que ese es donde más de mi tiempo y de mi energía se va, de pasar de que la partería es igual, te consume, tomo mucho, me toma mucho tiempo y me esfuerzo mucho en tratar de pasarle esa información a la gente, no, mira, OJIP es el servicio de salud, no, eso de LMP es la última día de tu regla, no, mira, hasta aquí va el nombre de tu pareja, o sea, eso sí, o sea, como dices, son barreras así absurdas y esa es la razón, una de las razones grandes por las que ofrezco a veces esas clases prenatales en español porque me da mucho coraje que digo, bueno, sabemos que las clases prenatales lo que dan es información y mientras más información entonces la gente se siente más segura y entonces hay menos intervenciones, se siente más en control en su parto y le va mejor y entonces no es justo que la gente porque no habla el idioma pues no tenga esas posibilidades, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, igual, o sea, la gente que no sabe de dulas, bueno, pues es que ya tengo una partera, pues no necesito una dula, no, es que te beneficias de todo, ¿no? La cuestión es que la gente no lo sabe y cuestiones como lo que comentas de la cultura es, mira, un cambio que he tenido que hacer desde que empecé a trabajar con más gente que habla español entonces cuando yo trabajaba con la gran mayoría de gente que son el blanco canadiense privilegiado es gente que viene y que dice ah, es que yo quiero el parto en mi casa en el agua, en la tina, tengo la dula, tengo todo porque tiene toda la información porque sabe exactamente lo que quiere y ya, ¿no? Y entonces uno dice bien, pues ya, yo te doy lo que te ofrezco pues todas esas cosas que puedo ofrecerle a todos pero sabe esa gente lo que quiere comparada con la gente que viene de nuestras culturas incluida yo o sea, cuando yo llegué a este país y me embaracé era, yo decía bueno, mira, cuando yo me embaracé y voy a tener al bebé pues voy al hospital y alguien me saca al niño, ¿me entiendes? Entonces, yo tuve mis niños acá en casa con partera pero mi papá es médico y nunca le dije que lo iba a tener una partera que los iban a tener en casa hasta que nacieron después de que nacieron ya le conté la historia ¿no? Porque si no, imagínate, viene y me arrastra al hospital entonces tenemos como estas ideas de que los edificios son los que nos dan la seguridad porque en nuestros países así nos hacen ese sistema paternalista en que el otro sabe más que yo ¿no? El otro sabe más de mi cuerpo que yo el otro sabe lo que es mejor para mí yo no tengo como agencia y acá acá es distinto entonces he tenido como que cambiar mucho como practico yo por la gente con la que trabajo porque ahora en lugar de que yo le tenga que convencer a la gente no mira este parto ya no es seguro para que estés en la casa nos tenemos como ver y la gente necia que quiere quedarse en casa es al revés es decir mira estas son tus opciones no, no me hables de nada yo solo quiero ir en el hospital porque en el hospital pero va a venir el doctor y yo ¿cuál doctor? pero si todo está bien pero no estás enferma solo estás embarazada y si todo va bien pues todo va bien ¿no? entonces es como un montón de trabajo que vas haciendo como en cada visita y mira a ver qué es lo que te da miedo mira esto es lo que pasa todo esto es normal y tratar de que la gente tenga como un poquito ese cambio de mentalidad que cuesta cuesta mucho ¿no? pero pues ahí va uno como plantando semillitas y esperando pues que la gente confíe en su cuerpo y que pues todo si todo va bien pues todo va bien ¿no? Gracias Laura Mercedes ¿quieres decir algo? Sí justamente me parece fantástico que esté una dula y una partera entonces siempre yo me enteré de la palabra dula acá y empecé a investigar y me enteré que hay dula para nacimiento hay dula para ayudar a la persona a partir de este mundo o sea es algo nuevo para mí entonces digo ¿cuál es la función de cada una o se complementa trabajan juntas a partir de que el bebé nace y llega a este mundo y hace un acompañamiento psicológico emocional o o trabajan independiente Bueno yo hablo un poquito de mi lado y luego me encantaría que Sandra también hablara de su lado porque no quiero poner palabras en su boca pero es es como un gran trabajo en equipo cuando a mí la gente me dice oye que tengo una dula que bueno o sea es es mira en este trabajo siento que lo que da los mejores resultados a la gente y las mejores experiencias porque no todos son resultados o sea no todo lo que mide si el parto fue bien o mal fue lo clínico y si se murió la mamá o el niño no es que lo que se tiene que medir es la experiencia de la gente entonces cuando la gente tiene una buena experiencia eso es lo que deberíamos de estar contando y eso se logra cuando tienes un trabajo en equipo interdisciplinario en el que cada quien funciona a su máximo en su respectivo lugar entonces para mí es complicado hacerla como de todo porque al final de cuentas como la medwife tiene que hacerla como de todo como la dula como la psicóloga como la lactation consultant como la pediatra como todas esas cosas entonces si alguien dice mira yo tengo una dula digo excelente porque quiere decir que yo me puedo y entonces yo sé que tienen ese apoyo extra cuando necesitan ese apoyo emocional yo sé que cada dula trabaja distinto pero al menos sé que las conocen en el embarazo igual desarrollan esa relación en la que pueden platicar mira que es un parto que es lo que vas a sentir que es lo que te da más miedo y la verdad es que cuando el 80% de la gente no está con parteras quiere decir que la gente se está tomando bien poquito tiempo en preguntarle a la gente bueno y cómo te sientes y qué piensas del parto cómo crees que te va a ir qué es lo que te da más miedo en qué te puedo ayudar quién te va a agarrar la mano cuando estés ahí a la mitad de la contracción ¿me entiendes? quién te va a decir en el posparto sí lloran porque esto está bien fuerte y así es esto y que alguien te acompañe igual no es fácil igual cuando hay que pagar y tener el recurso para tener el acompañamiento también entonces igual el balance pero Sandra me gustaría escuchar también de Sandra bueno sí creo que respondiste exactamente el problema acá digamos es que son dos sistemas distintos porque si bien compartimos la misma filosofía ¿verdad? y respetamos el parto como un derecho ¿verdad? de tener información consensuada con la partera ¿verdad? en donde haya conocimiento y la decisión siempre la tome la persona embarazada junto con su familia y pueda saber los pros y los contras de cada una de estas cosas es decir si involucre en la decisión le damos continuidad también de cuidado igual que las parteras o sea hay muchas cosas de la filosofía de la partería que las dudas seguimos y estamos ahí para apoyarnos pero la gran diferencia creo que es el funcionamiento de nuestro sistema porque nosotros no estamos dentro del modelo de salud estamos fuera del modelo de salud y eso nos excluye de la posibilidad de brindar este servicio a las mujeres que más lo necesitan que son las mujeres precisamente que no pueden pagar por una dula entonces allí estamos ya en un problema digamos sistémico ¿no? de poder ofrecer nuestro trabajo a mí me ha tocado desde que trabajo como dula hace 7 años bueno y en mi formación ¿verdad? serví muchísima gente de manera pro bono para precisamente ayudar y tengo lo que se llama una escala más flexible ¿no? para casos que realmente sé que necesitan entonces esto es la gran diferencia que no estamos dentro del sistema la otra diferencia importante es que nosotros no hacemos nada clínico es decir nosotras no tenemos una formación profesional de 4 años como las parteras nosotras nos formamos aprendiendo de un poco de aquí y de allá porque no es una profesión regulada entonces de esa manera nosotros no podemos diagnosticar no podemos hacer ningún examen no podemos intervenir en ninguna decisión pero si podemos ayudar a anticipar cómo va a ser el escenario del parto a dar educación prenatal a dar información a responder preguntas y en el parto hacemos un un trabajo que a mí me gusta mucho que es en el comienzo del trabajo de parto cuando la mamá dice ay estoy perdiendo un poquito de sangre tengo mis primeras contracciones que son todavía súper leves y súper despacito pero qué tengo que hacer qué puedo hacer en este momento entonces bueno ayudar a la mamá antes de el famoso 511 que es cuando ya tienen que llamar a la partera y ya se pone en funcionamiento todo ese sistema fantástico de atención pero antes de eso surgen algunas otras necesidades emocionales sobre todo y en algunos casos físicas también que nosotras las dudas acompañamos y entonces el inicio del parto es también en calma y con información y de una manera mucho más tranquila cosa que cuando ya la partera llega como que no hay una situación así de estrés ni de emergencia sino que es un parto mucho más en calma totalmente y mira Mercedes cuando alguien tiene la la dula y cuando habla la gente y dice mira que yo ya estoy de parto y mi dula dijo que te llame digo ah entonces sí ya voy porque porque igual o sea ellas saben cierto o sea han visto también un montón y entonces te digo ese trabajo en equipo que es bien lindo y sí es cierto en cuanto tú entras ese lugar es un lugar tranquilo en el que la gente se siente como apoyada y es una excelente manera de arrancar ese trabajo de parto gracias por cuestiones de tiempo ya son las 7 y 28 voy a hacer una última pregunta pero si tienen otras preguntas o no alcanzamos a leer la pregunta que mandaron en el chat me pueden mandar su pregunta al correo que acabo de poner ahí y las podemos compartir con Laura y para que nos responda después la última pregunta sería el bebé ya nació cómo se puede conseguir un pediatra para el bebé si no se tiene la tarjeta si no se tiene si los papás no tienen la OFI hay walking clinics que son esas clínicas que con problemas llegando que son pediátricos especiales para atención a niños es que aunque tengas el OFI conseguir un pediatra es tan complicado el problema es que muchos médicos de familia que se están retirando muchos que no están aceptando pacientes nuevos entonces es más tal vez y lo que yo generalmente le digo a la gente es que es probablemente más fácil conseguir un médico de familia que un pediatra igual venimos como de los países donde pues es que el niño entonces pediatra pero acá como es como el especialista entonces más como la punta de la pirámide entonces hay menos pediatras todavía que médicos de familia que atiendan niños entonces vas a tener como más probabilidad de encontrar a un médico de familia que acepte niños a un pediatra porque como los pediatras son especialistas pues entonces se enfocan un poquito más como en bebés que necesitan cuidados especiales pero es la pregunta del millón la verdad es súper complicado conseguir un médico de familia conseguir un pediatra conseguir a alguien que le siga a uno o a su bebé híjole si tuviera la respuesta este sería millonaria pero no no hay tal gracias Laura yo creo que por el momento esa es la presentación ese es el tiempo que tenemos como les comenté en el chat dejé un correo por si quieren enviar otras preguntas que tengan y se las podemos compartir a Laura muchas gracias Laura por la presentación por su tiempo por la información tan valiosa para la comunidad latina no solo en Scarborough y en Toronto sino en todo Ontario ya saben que si necesitan alguna ayuda sobre cualquiera de nuestros servicios si necesitan su vacuna del COVID-19 o si están interesados en saber más del Scarborough Center for Healthy Communities nos pueden contactar a Mercedes o a mí a los números que aparecen en pantalla tenemos el teléfono normalmente contestamos Whatsapp llamadas el método que ustedes prefieran y también el correo electrónico al finalizar la reunión aparecerá una evaluación cuando cierren la pantalla de suma aparecerá una evaluación son cinco son cinco preguntitas para que nos dejen saber cómo les pareció todo y les agradecemos mucho por su tiempo y por estar aquí no sé si Mercedes quiere decir algo más bueno yo creo que cubriste todo también súper agradecida Laura por este tiempo veo la pasión con la que hablas y se siente y bueno también gracias Sandra que vos también diste tu parte que es otra parte que no conocía yo y seguramente un montón de futuras mamás ya que estoy les cuento que el jueves 24 vamos a estar otra vez en el 1CA del Scarborough Center con clínica de vacuna de flu y COVID así que los esperamos de 12 a 5 vamos a estar Isabel y yo y bueno gracias por acompañarnos y que tengan buenas noches gracias gracias por la invitación gracias chao chao gracias gracias Laura chao chao